Bueno, ¿qué pasa majos? Muy buenos días a todos. A estas horas seguramente ya sabéis todos que Mbappé le han hackeado la cuenta, que tenemos un partidazo hoy por la noche contra las palmas de Gran Canaria deseando ver a ver qué once saca Ancelotti, que José Félix Díaz nos puso la cabeza con un bombo ayer en el buen sentido con un cacho de articulazo y con un cacho de exclusividad de que el Madrid se vuelve a lanzar al mercado. El Florentino ha dicho que vale, que ok, que todo perfecto. Ancelotti sabéis que precisamente por la más que presumible salida de Ceballos que por cierto, por cierto, adelantó nuestro buen colaborador Joaquín Maroto en el directo de ayer y además no sé si estuvisteis pendientes pero dio hasta el nombre del equipo que parece que tiene más posibilidades y no es uno de la Premier. Podría terminar siendo uno de la Premier pero él dio otro nombre porque parece que tiene en la pasta y está todo preparado. Además el tipo, el jugador parece que se estuvo despidiendo de la gente y precisamente por eso es por lo que José Félix Díaz luego por la tarde informó de que Florentino se lanzaba al mercado. Y hubo nombres y hay candidatos y hay cositas que vamos a ir desvelando poco a poco pero tenía que poner de relevancia lógicamente la importancia de que incluyendo a José Félix Díaz los tengamos como colaboradores aquí. Tanto a Joaquín Maroto que fue, como sabéis, mano derecha de Florentino durante muchos años en tema de comunicación. Está ahí en el diario ASS. Por supuesto a José Félix Díaz que está también a tope. Roberto Morales, Tomás González Martín que por cierto hoy nos va a acompañar en directo. Así que por cierto gracias a las 7 suscripciones que hubo ayer en el canal. La verdad es que bueno son poquitas humildemente vamos creciendo poco a poco pero ciertamente tengo que daros las gracias a todos los que contribuís de una forma o de otra en Twitch o en Youtube o donde sea a esas suscripciones que lógicamente nos ayudan a poder traer a estos monstruos de la información del Real Madrid. Y ojalá que podamos seguir contando con muchos más. Y hoy a las 3 como digo repito Tomás González Martín. Pero hoy es cierto que a diferencia de los 3 días anteriores el Barça ya sabéis que la vida es aquello que ocurre entre escándalo y escándalo del FC Barcelona pues hoy nos ha dado un respiro de momento porque no creo que por mucho. Y hoy es todo puro Real Madrid ¿vale? Hoy es todo lo que afecta al equipo blanco porque a 3 días o 2 casi podría decir de que se cierre el mercado de fichajes de repente al Madrid le han entrado no digo las prisas pero si de alguna manera por el artículo de José Félix iba por otro lado de alguna manera de echarse un ojo en el mercado. Antes de eso lo que sí tengo que comentar es que lo que sí hay parece ser y ya es definitivo es un acuerdo vamos a llamarlo así entre Florentino, entre la directiva y ni más ni menos que Jorge Méndez por el tema de Looney. ¿Vale? Importante porque este era un tema que había que cerrar y que ya prácticamente queda confirmado que está cerrado porque además además que para el otro día firmó me parece no sé si con el Bournemouth o algo de eso. Pero Bournemouth o Cera no sé un equipo inglés firmó ya por fin. Fijaos que Kepa rechazó una cacho de oferta que le habrá hecho una gracia también rechazó una cacho de oferta de Arabia precisamente por esperar al Real Madrid y por ver sobre todo y esperar a que se decidiera Looney a salir que todo apuntaba que iba a salir y finalmente el acuerdo parece ser que Looney el protegido o el cliente de Jorge Méndez se va a quedar este año finalmente en el Real Madrid y no va a haber vuelta de hoja. Ya sabéis que el jugador especuló muchísimo con su posible salida pero finalmente parece que no ha habido otra historia y que al final no ha encontrado, por cierto, no ha llegado de hecho ninguna buena oferta y al final el jugador se quedará como segundo de Courtois un año más. Con lo cual todos los que preguntabais por qué va a pasar con Looney, qué va a pasar con la portería, pues nada, ya habéis encontrado respuesta porque definitivamente Looney se queda. Y el asunto estaba precisamente ayer, en la tarde de ayer, cuando José Félix Díaz de repente sacaba un artículo en marca diciendo que el Real Madrid se volvía a lanzar al mercado por lo menos que estaba abierto al mercado. Luego el artículo es un poquito más suave y deja entender como que bueno, sí, el Madrid va a mirar sin locuras, sin prisas, tal y cual pero como que estamos pendientes de que salga algo en el mercado. Bueno, como sabéis y como imagináis le tuve que preguntar a José Félix Díaz Oye, ¿qué pasa con esto? ¿Tienen algún nombre? ¿Se está barajando alguna cosita en particular? ¿Algún puesto en concreto? ¿Qué va a pasar o qué puede ser? ¿O qué sorpresa nos podemos llevar? Y la respuesta de José Félix Díaz, como no podía ser de otra manera, fue una evasiva con todas las de la ley que luego por otro lado lo entiendo perfectamente, me respondía con un largo jejejejejeje, como diciendo no te voy a contar nada en definitiva que también lo entiendo. O sea, yo ya pregunté, digamos, con o a sabiendas de que me iba a contestar eso o con alguna evasiva porque obviamente se lo guardará para él y seguramente además no es José Félix Díaz uno de esos periodistas que van lanzando nombres a diesto y siniesto precisamente. Es más, José Félix Díaz es de los periodistas que prefiere ser el segundo pero tener la noticia bien atada, que luego también se puede dar la vuelta, pero tener la noticia más o menos atada antes de lanzarse a decir o a especular sobre algún jugador, ¿vale? O sea, que cuando José Félix Díaz lo diga probablemente es porque ya se sepa algo, se haya comentado algo antes de lanzar ningún tipo de piedra al aire lógicamente y de jugársela pues de una manera que no tendría ningún sentido porque además el Real Madrid ahora mismo hombre, yo creo, yo creo que siendo con Ceballos sí que podemos especular un poco, de todas formas ahora os voy a dejar el corte del directo de ayer con Joaquín Maroto, que es otro buen conocedor del asunto y lo que él cree, por ejemplo, que salió de manera espontánea porque no sabíamos nada de esto, ni siquiera había salido de lo de Ceballos pero sí que estuvimos, por ejemplo, hablando del tema de Florian Beers, efectivamente, pero para el año que viene o sea, porque en definitiva nada nos hacía pensar o presagiar que pudiera anticiparse algo lo que pasa es que Florian Beers ahora pega un salto en el nombre de candidatos o candidatables al centro del campo del Real Madrid porque sabéis que el centro del campo venía sufriendo porque no está Bellingham, porque se ha ido cross y lógicamente ahora ya te viene esto de que Ceballos se va y a pesar de que han estado intentando convencerle de que no se vaya finalmente parece que se va a ir, entonces claro, el Real Madrid ya quedándose con un centro del campo que de repente en uno haya perdido a tres, bueno a dos mejor dicho porque Bellingham se va a recuperar pero sí que es cierto que de repente y el otro es Modric que teóricamente se va a ir claro, a lo mejor ahora todo podría anticiparse, ¿me entendéis? entonces bueno, José Félix Díaz digamos que prendió la mecha y Joaquín Maroto y yo estuvimos comentando el tema de Florian Beers a ver, es verdad, y ahora lo vais a ver en el corte, es verdad que el tema de Florian Beers en un principio está orientado al año que viene es cierto que hay nombres también por ahí, Kimmich, no sé qué, tal y cual bueno, tampoco nos volvamos locos, yo personalmente creo que puede efectivamente ir por esa zona, ¿vale? por la zona de Florian Beers, tal y cual, algunos decían Musiala, ya os lo comenté Tomás González Martín anda con Musiala, tal y cual, bueno, vamos a esperar porque yo estoy seguro o casi seguro de que efectivamente vamos a ver algún nombre gordo en breve pero ahora os dejo con ese clip en directo efectivamente de Joaquín Maroto y un servidor comentando un posible fichaje gordo del Real Madrid en el que por cierto va a salir algún otro nombre más bueno, vamos a esperar en cualquier caso que se cierre el mercado ya para confirmar una cosa que sí que te quería preguntar para cerrar el tema del mercado es el caso de Mastantuno, es cierto Joaquín que al Real Madrid o el Real Madrid lo paralizó un poco porque se fueron, vamos a decirlo, a utilizar un lenguaje un poco más informal de la lengua con el tema de la operación, hablaron de más a la prensa esto a Florentino no lo cuadró, lo echaron para atrás ¿qué posibilidades tiene de reanudarse? ¿cómo lo ves el fichaje de este chico? Bueno, Mastantuno es un buen jugador que hay que verle un poquito más si te das, si la gente se fija un poco ¿por qué todos los, todos, por qué el 90% de los jóvenes que ficha el Real Madrid son buenos? porque el Madrid hace un seguimiento del jugador que no es de un día, ni de dos, ni de tres ni de una semana, ni de dos, ni de tres, es de una, dos o tres temporadas y a este chico Mastantuno está, digamos, todavía en la fase preliminar lo han visto una temporada lo han visto jugar una temporada y hay que verle más pero lo que se le ha visto, pues, pues, gusta mucho y además está en una posición donde el Madrid va a necesitar un jugador, ¿no? para los próximos años Madrid va a necesitar un jugador ahí para los próximos años y vamos a ver, vamos a ver, pero este podría ser, desde luego si sigue con esta progresión Oye, perdóname, se me había pasado, me lo están recordando por aquí y dice, pregúntale por Florian Beers si es verdad que tiene un acuerdo o algo parecido con el Real Madrid para venir el año que viene ¿es esto cierto, Joaquín? Bueno, firmado no firmado no tiene nada pero yo, ya te digo yo que Florian como cualquier buen jugador él lo es si puede elegir, elige jugar en el Madrid este, venir al Madrid ahora es garantizarte no te voy a decir ganar todos los títulos el otro día me preguntaban en Cataluña ¿Madrid va a pelear por 7 títulos esta temporada? ¿es posible que no gane ninguno? dije, hombre, vamos a ver digo, es posible que gane 5 y a lo mejor 2, pues, los pelea, ¿no? quiero decirte el Madrid va a ganar mucho efectivamente y además el Madrid paga bien y tiene otra cosa muy buena que es que está en una ciudad y en un país que no hay competencia Madrid es una ciudad magnífica para los jugadores y para y para vivir y para las familias y para todo, ¿no? y jugar en el Santiago Bernabéu es un plus y todos quieren venir al Madrid Florian Beers también me encanta y me gustaría que viniera y es un jugador efectivamente que está en esa posición en la que el Madrid está buscando a alguien que pueda que pueda mandar en la próxima década o sea, el Madrid está buscando ahí un jugador para una década no para dos temporadas hostia este puede ser hostia, fíjate que bien sí, además Xavi Alonso fíjate, no puede tener mejor patrón mejor guía que Xavi Alonso luego para para dar el salto al Real Madrid por cierto, podría venir de la mano con Xavi Alonso, ¿no? ¿cómo lo ves? sí, claro claro que sí eso sí puede ser pero bueno, primero se tendrá que ir a Ancelotti que Ancelotti se va a ir cuando él quiera ya verás como ya verás como no veremos no veremos al Madrid o al Florentino en este caso decir he decidido sustituir a Ancelotti y sustituirle para que venga fulano no eso no lo vamos a ver aquello ya quedó ya quedó en el pasado ¿verdad Joaquín? ya parece otra época cuando salió Florentino quiero recordar con quién fue cuando vino Vanderlei Luxemburgo no sé si cuando vino él o lo anunció me acuerdo bajó la rueda de prensa decirlo él no, a Vicente del Bosque me parece que fue con la cesión de Vicente del Bosque y el salto fíjate esa imagen ahora es impensable ver a Florentino en la rueda de prensa nada, nada imposible ya te lo digo yo imposible fíjate cómo cambian los tiempos no, bueno Florentino lo que hace es o sea si va a un sitio y pega un canutazo le preguntan si el Madrid gana un título por ejemplo Supercopa pues él tiene por costumbre pues hablar cinco minutos con la televisión que tiene a los derechos y ya está y si acaso con las emisoras dos preguntas pero a Florentino hay que escucharle ya en los discursos institucionales o cuando conté de alguna entrevista seguro que la última me la dio a mí ah que bueno la última entrevista que de Florentino me la dio a mí hace dos años hace dos veranos hablando de la Superliga fíjate fíjate esa fue la última entrevista que me puso muy pesado ah sí porque le insististe porque ¿qué pasa? ¿ya ha aprendido con el tiempo a que es mejor no hablar o algo así? bueno pues que no 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 es que no le primero que no le gusta mucho hablar y segundo que no le gusta mucho contar lo que tiene la cabeza que no le descubran ¿no? bueno él prefiere hacer las cosas y que la gente las vea por ejemplo ahora que no se habla de la Superliga pues ya te digo yo que algo está pasando ah sí sí si no lo contaste o nos dejaste entender que cuando no se habla del tema la cosa va bueno o sea